Durante años hemos sido testigos de fenómenos Otros Gatos. Sucesos completamente explicables a los cuales preferimos ignorar la lógica, pues es más divertido. Revisando cada uno de los mensajes que me hacen llegar a mis redes sociales, me he encontrado con una historia que estoy seguro te hará morirte de miedo. Oh, de risa. Esto es DKBritos. ¡Ah, qué buen chiste, cabritos, Monterrey! ¿Jala? ¿Jala? ¿Qué onda crack? ¿Cómo estás? Yo a todas. Espero que tú estés muy bien viendo estas video reacciones porque sé que te encanta este entretenimiento. No hubo intro, ¿qué? ¡El intro, güey! Me ganché con este cotorreo porque me lo enviaron por todos lados. Porque todo lo que hice lo termine now. Ah, che, no, no me había fijado. Pues déjate digo que invertí demasiado tiempo en esta investigación para llevar la verdad al INTE, a ti, espectador, que se está suscribiendo en este momento y le está dejando el like a este video. Ajá, para ti, la verdad. Ah, en cierto, la neta, si no vas a abrir ya. Bueno, cosas de cinco minutos pero no le llegas a nadie porque van a pensar que no son profesionales. ¿Cómo pasa usted a creer, hombre? Te pongo en contexto, brother. Mario Lara tiene un negocio de dulcería, una dulcería donde hay piñatas y cosas así por el estilo. Todas las dulcerías normales, no le pegues al micrófono. Ah, porque me quedo yo solo. Bueno, tiene un negocio de dulcería según entiendo. Este perfil se está volviendo viral después de haber salido en estos canales de terror, donde muchos se la creen. Y eso es... Bueno, está bien, pero a veces está miedo y ahí es donde está el terror, en verdad. Y está chido el entretenimiento, ¿o no? A ver, dígame que no, dígame que no. Está chido, ¿o no? El cotorreo es que suceden bastantes cosas de índole paranormal, sobrenatural, y como algún amigo una vez me dijo oye tú, cacho. Y yo le dije, ¿qué pasó, amigo? Y él me dijo, ¿quieres llegar al origen de la verdad? Le contesté que sí, y me dijo, formula la siguiente pregunta. Esto te lo estoy pasando a ti, así es como el poder ahí. ¿Quién saldría beneficiado de todo esto? Esa es la pregunta y la respuesta ya la veremos más delante. Te vi, le diste like y te suscribiste. Gracias, amigo vikingo paranormal. Y como ya lo sabes, mis redes están en la descripción de este video junto con mi canal de música, tarjetón, ahí para que te vives a checar el single, como siempre, promoción, cacho, sí, todo el tiempo. La conclusión la vemos al final y pues avítate tu opinión porque me encanta leerte. ¡Tú lo sabes! Gracias, amigo, el potrillo, o sea, no Alejandro Fernández, el potrillo oficial. Sí me confundiste, güey. Y pues ya basta, ¿no? Vamos a darle play, man. Por cierto, crack, sister, brother. No tengo nada que decir, te vamos a replay ya. Pero ¿a poco no se vio dramático? Chido, pues. Aquí tenemos el perfil de Mario Lara que te voy a dejar aquí en la descripción también para si quieres ir a visitar y ver los videos de la fuente original. Y esto comienza de esta manera. El 30 de agosto Moana era exhibida en la tienda para su venta. Todos se vendieron, pero esta piñata nunca se vendió. Hace días se la llevó un supuesto chamán para investigarla y de ahí empezaron a pasar cosas paranormales. Ok, ¿y por qué es como que no se iba caminando un chamán? Y dijo, mira, esa piñata me la puedo llevar, la voy a investigar. Para empezar el día viejo loco, ¿por qué? O sea, si me la compras, llévate, le das lo que quieras con ella, pero cada quien en su negocio, ¿no? Después de esto nos topamos con un video que es el que anda rondando por todos lados. Facebook me borró el video donde se caen objetos en la tienda y les comparto video de hoy mismo en la tarde donde pasó otra cosa bien rara. Todas estas cosas están bien frecuentes durante la noche y algunas en el día. Ya me tienen harto. Hay varias horas, eso significa que sí está harto de veras. Pero diría yo, ¿por qué Facebook borraría un video de una dulcería? Vamos a ver el play, man. Tengo miedo de mí, güey. Está una chava acomodando cosas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue? Es que tengo la cámara enfrente, güey. No puedo ver qué pasó. Otra vez, a ver. La chava está normal ahí acomodando todo y... Alguien o algo, ya alcancé a percibir, está arriba de la cámara. Alguien o algo le avienta como que unos vasos o... ¿qué son? Unos platos de chavos. Pero lo que me asombra de todo esto no es que esa entidad sobrenatural haya inventado algo. Sino que fácilmente alguien se puede esconder atrás de la Nacal. No digo que sea el caso, pero la reacción de la chava. Tendría que ya estar en contexto de ella. No como que, oye, te espantan, espantan. Para que cualquier cosita salgas corriendo como Ana Guevara ganando ahí. Mira, chécate. En sus marcas, ¡listos! No le encuentro mucho sentido, men. Pero, ok, va, te la compro. La chava está asustada. No puedo ver y analizar exacto el fragmento ahí porque tengo la cámara enfrente, güey. Pero alguien se puede esconder ahí. Dime tu opinión. Déjamelo en los comentarios. Dije que no vería más las alertas de seguridad, pero me ganó la curiosidad y salió esto. Es de ayer. ¿Cómo? ¿Qué será esto? Están las piñatas aquí. Ok, estamos presenciando a una piñata que está dando vueltas. Ya, ¿viste eso? ¿Viste eso? Una palomilla pasó volando. Dos palomillas. Ahí está dando vueltas. La otra también. Todos sabemos que los fantasmas y los demonios que se meten a las piñatas se ponen a girar porque en el infierno no les permiten hacer eso. Entonces ellos dicen, vamos a la tierra donde podamos dar vueltas y nadie nos diga nada. Es más, vamos a verlo otra vez porque sí se ve bien. Es pelota antiguo. El padre del infierno. Vas a morir, Moe. No, pues sí está bien terrorífico. Escucha el background que hay. Parece ser que es de noche. No sabemos si es tan tarde o tan temprano, aunque eso no importa. A los demonios no les importa la hora. Ni siquiera los cuerpos donde se meten. Ya ves. Yo diría que es de tarde. Pero está la luz apagada porque hay demasiado tráfico. Y el audio... Sí es como de tarde. Sí, o sea, hay una persona que se enojó en la tarde, se enoja. En la noche no se enojan tanto. O hay alguien que está hablando ahí atrás. Me dijo, hey, hay un demonio adentro. No te metes a comprar ahí, güey. Bien. Dirás, ¿qué tiene que ver si es de día o de noche, cacho? Ok, pues, o sea, no sé, güey. Es un dato que quiero dar nomás. Ok, bueno. Es una piñata giratoria. Bien. Es terrorífico. Les actualizo. ¿Qué ha sucedido con mi negocio? Diario me llegan unos 300 solicitudes de amistad. Como 100 mensajes. Viene gente a conocer el local. Ya se llevaron la piñata para investigarla. Y hasta le pidieron... ¿Qué? No alcanzo a leer. Pero algo que tiene que ver con su celular personal. Para preguntarme qué es lo que pasa en esa dulcería. ¿Te acuerdas la pregunta que te dije que te formulabas? ¿Quién saldría beneficiado de todo esto? Pues las piñatas. Claro. Todo el mundo sabe que las piñatas son así. Están buscando llamar la atención porque quieren abrir su cuenta de Instagram. Y que todo el mundo le dé like ahí en el TikTok y en el Draculeo. Vamos a ver. De una vez por todas, ¿qué sucede aquí? Deseenme suerte, dice el chavo. Está en una transmisión en vivo, parece. No sé. Ya. Listo. Pasó una moto. Y yo me voy en moto, ¿verdad? Pero no. Bueno, ya vi mucho tiempo cómo abre la puerta. Tostitos. No prenda la luz. Es un taller de piñatas. ¿Por qué se detuvo? Ok, esto sí es terrorífico. Se detiene. Es que no hay muy buena señal donde está él, me imagino. O soy yo. Pues bueno. Este. Voy a agarrar la luz. Ah, ok. Y a irnos. Bien. Esa es la poseída, ¿no? Nadie me quiso acompañar. ¡Ah, su! Esa sí estuvo buena, carnal. Esa sí estuvo bien buena, güey. Ok, ¿para qué ha hecho el futuro? Minuto 15, 20. Revísalo cuadro a cuadro porque se vio algo bien chido por ahí. Otra vez. ¿Todo chido? ¿Hasta qué? No, porque obviamente, ¿viste? Ahí hay una entidad. Aquí lo iba a revisar a cuadro a cuadro, pero... Pues sí, es un niño, güey. Es como el calabozo. Era lencho. Soy anovezado. A ver, güey. Es un niño o es un filtro. Una sombra. No sé qué sea. Hay que revisarlo cuadro a cuadro. No sé. Tengo mis dudas. Estuvo chido. A ver la reacción. Se va. Cualcapulina. Mordiendo un chile. El proyecto de la piñata de Blair. Próximamente. En claro video. Yo creo que a estas alturas sí hubiera salido que... ¡Eh, banda! Aquí hay un demonio. Se metió ahí arriba. Yo lo vi. Estaría haciendo un pancho, pero... Se cortó la transmisión, hombre. Ni modo. Me volvieron a salir alertas de movimiento. Voy a investigar a mi local. Deseenme suerte. Haré un en vivo para ver qué pasa. Y aquí nos pone un fragmento donde están todas las piñatas. No sé. Es que ya no sé si darle play o qué. Tengo mis dudas. Vivimos como un niño ahí. El calabozo. Fantasmaórico. No sé qué vaya a pasar aquí. No, ya vámonos todos. Mejor. Ah, te crías. Vamos a darle play. Quiero suponer que es audio de cámara. De cámara de seguridad. Está raro. Están raros esos audios. Parece trabajo de edición. Pero no podemos determinar si es trabajo. Es que no hay buena fidelidad. Y esa es una buena estrategia, ¿eh? Cuando no tienes una buena fidelidad de audio. No puedes encontrar la fuente. Y... Te dije. Te dije. Ese... Lo estás viendo. No manches. Esto es real. Es completamente real. Esto que acabamos de presenciar. Ahí te va. Por si se te fue. Ahí te va. Primero. La muñeca dice. ¿Qué huele que cua? Se queda tranquila. Como si nada estuviese pasando. Ah, no. Es que... Ya se acabó. Ok. La muñeca se... La piñata esa. No sé qué sea. Si da miedo. Parece de película. Yo aseguro que esto es real. Lo que estamos viendo es completamente real. Ve. Ve eso. Ve esa figura. Que está saliendo ahí. No hay manera de que sea un humano. No. Es completamente real. Sí. Digo. Pues la tecnología no está tan avanzada. Como para que Cacho pueda lucir como Aquaman. O Nicole Kidman. Si pudiera hacerse eso. Tal vez eso podría ser un filtro de alguna aplicación. No creo. Ok. Así sigue este cotorreo. Pasan cosas raras. Las cámaras envían alertas de movimiento cada 20 minutos. Cuando se supone que no hay nadie. Dice Mario Lara. ¿Viste? Qué chidos eventos me toca cubrir. Y hay un evento ahí. Eso no tiene nada de espeluznante. Lo sé. Pero. Significa que él trabaja grabando video. ¿No? Y cualquier persona que trabaje grabando video. Puede tener un conocimiento mínimo de cómo editar o cómo preparar alguna historia. No digo que sea el caso. Pero puede ser. Aquí está Gloria Trevi. En. Bueno. Otra vez. No manches. 21 minutos de una piñata sin hacer nada. No. Mejor eso lo vemos en el canal de de cabeza. Está bien largo. Está bien largo. Otro live stream súper largo. Lo vemos con el otro chico de cama. Hasta ahorita todo normal. No ha sucedido nada raro. Seguiré informando. La piñata sospechosa se quedó encerrada en el baño con llave. Todos tenemos derecho a la privacidad. Y luego está una piñata como en Chucky. El muñeco diabólico. Con unas velas. Está bien peligroso. Si yo fuera un demonio metido en una piñata. Ni de chiste pondría velas. Porque me puedo quemar y me muero. Aunque si soy demonio y vivo en el infierno. Y en el infierno hay fuego. Pues a lo mejor ella quiere eso. Como a Little Nicky. A Adam Sandler. Que él podía soportar mucho fuego. Esa es la lógica que puedo encontrar en todo esto. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Ok. Si te interesa saber qué es lo que sucede más a fondo en este perfil de Mario Lara. Puedes entrar directamente al enlace que te dejo en la descripción. Pero hay una cosa para finalizar este video. Y empezar la conclusión mi estimado. Es que doy con una publicación que dice. Hoy es el día cero de este sueño. En el que he sudado sangre. Y muchas noches de desvelo. Les denme suerte amigos. No hay bodas por ahora. Así que hicimos este video. Te lo dije. Él tiene conocimiento de cómo fabricar videos. Cómo hace videos. Y acaba de abrir un negocio. Y es posible que todo esto se trate de una estrategia de publicidad. Para atraer más clientela a su negocio. Lo cual es súper válido. Y de hecho qué chido que Mario esté emprendiendo algo. Si hubiese más personas como él emprendiendo cosas. En vez de estar haciendo video reacciones. El mundo. Eh. Hoy. No. Espera. No. Está chido. Está chido. Entonces yo creo que podemos darle el apoyo a Mario en su negocio. Toda la raza que vive por ahí. Pues apoyen al Mario. Porque como quiera él está haciendo entretenimiento. Se está rifando. Para que nosotros podamos tener también contenido. Del cual podamos hablar. Pero de ahí. A que esto sea completamente genuino. Y que haya. ¿Por qué tengo esos discos? De ahí. A que haya entidades fuentes legóricas. Y como que. Cosas monstruosas en las piñatas. Y todo eso. No le encuentro una lógica como muy estable. Y además. No sé. Tendría que revisarlo en postproducción. Cuadro a cuadro. Porque eso sí. Lo del lencho. Lo del calabozo. Y se me sacó de onda. Como lo esperaba. En mi opinión muy personal. Creo que esto es. Another cat. Otro gato. Otro gato de cumpleaños. Para festejar. Entonces. Quiero saber. ¿Qué es lo que opinas tú, brother? Déjame aquí en los comentarios. Tu opinión. Sister. Y pues chido por Mario. Que está emprendiendo su negocio. Echa de ganas, brother. Te va a ir bien. Y gracias por hacer este entretenimiento. Estoy hablando como Sammy. Y gracias por hacer este entretenimiento. Para todos nosotros. Porque me trago, güey. Chido, men. Chido. Pásensela muy bien todos. No tengo más que decirte. Más que suscríbete a este canal. Dale like. Chécate el perfil si es de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Sabes que te quiero. Un becho. Un abrazo. A toda mi comunidad vikinga. Paranormal. Que siempre están aquí del cañón. Ahí en Twitter. En Facebook. En Instagram. Los quiero. Los adoro. No tengo nada más que decirte. Más que nos vemos en el próximo video. Bye. Más que nos vemos en el próximo video. 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 Más que nos vemos en el próximo video.